¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mi Venezuela querida! ¡Buenos días! ¡Mi hermosísima y preciosísima Caracas! ¡Sean todos y todas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a TVS en la mañana! ¡Arranco la maquinaria matutina! Por eso, desde ya, activamos nuestros números telefónicos Para tu consulta totalmente gratuita, ¡anota, anota, anota! El 0212-237-882 y el 0212-238-5126 Y si nos quieres ver desde tu móvil o desde tu computadora ¡Facilito! Por la triple www.tv.gov.v ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Señores! ¡Señoras! Comenzó la temporada Nadieña, aquí en TVS en la mañana En TVS, el canal de la familia Comienzo a reportar sintonía Toda Venezuela Porque dice presente Mi gente de Guanta, el cartón Mi gente de Taucagua Mi gente de Tijías Mi gente de la Asunción Toda Venezuela En sintonía De TVS en la mañana ¡Opa, opa, opa! Y están reportando sintonía Como de costumbre Nada más y nada menos De la presidenta de nuestro canal Marlene de Andrade Y el diputado ¡Fuince! ¡Callerilla! ¡Les mandan saludos, cariño y amor! Mi gente de Puerto La Cruz La gente de Guacara Mi gente de Moragas Por aquí mi gente de Cocorote Mi gente del Playón La gente de Pamelón ¡Están en sintonía! Llegó el momento De recibir A mis animadores Estrellas Porque está lindísima La lindísima Cindy Pita Del otro lado José Gregorio García Y mi Fabio Con la venga También dice Presencia Carlita Meña Osuna El consentido En torpedida Y mi Romilita Colón Buenos días Buenos días Muchachos ¡Buenos días! El día de octubre Con este aroma de Navidad Tiempo de celebrar Y sobre todo Compartir en familia Muy buenos días Señor Buenos días Muy bien ¿Y la vueltica? ¡Claro que sí! ¡Navideña! 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 Usted ponga Se cómodo Siempre se le digo Porque a continuación Muchachos Comienza la maquinaria Número uno Que es ¡Teles en la mañana! Sí señor Romina Muy buenos días ¿Cómo es el día de hoy? Buenos días Muy navideña Muy espíritu de Navidad Carlos ¿Una no? Muy como para pedir Cosas acertas ¡Súbese! ¡Uy! Muy muchachos Buenos días Está bellísima igual Carla Buenos días Venezuela Nosotros ya tenemos Una energía navideña Una energía excelente Porque hoy tenemos Un miércoles Bastante enérgico Así que usted En casita No se pierda La programación de hoy Miércoles Ombliguito de Semani Se disfruta De esa mañana Con tu energía Carlos Por supuesto que sí Mi queridísimo Héctor Buenos días Mi amada Venezuela Buenos días Gracias por la sintonía Feliz miércoles Para todos Mira Héctor Ya de tanto bailar Quedé así como Agotado No se preocupe El señor TV Le va a dar su cafecito Con azúcar o sin azúcar Está odiosa Está odiosa Conmigo No ya va señor TV Buenos días Me trajo mi café Sí se lo traje ¿En dónde está? Con esplenda Con mis manos Se lo traje Bueno señores Señor TV Actívense en la plataforma 2.0 Los números telefónicos De este estudio gigante De TV En la mañana son Claro que sí El 0212-0212-237-888-125-126 Al 0212-238-5126 Ahora mi pregunta es Si yo estoy en casa No se disfrutando Arreglándome para mí Horas laborales Puedo también visitar www.tv่.gov.v desde su celular o su computadora, facilita. Me encanta, pero logré un sueño este 2024, señor Bebecito de Venezuela. ¿Qué? Si usted tuviera TikTok, Carlos, una. Ah, por supuesto, TikTok. No he publicado nada, pero me voy a poner al día, de verdad, con mi cuenta de TikTok, arroba carlapisos107. Allí va a estar bailecito. Hoy yo creo que voy a postear un TikTok contigo, mi querida Carla. A mí me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba robinacolombra, muchachos, hoy aparte de celebrar la Navidad, celebramos otra cosa. Cuéntenme un poquito qué. Y al nutricionista, señores, a propósito, la semana pasada tuvimos un experto en esta materia. Realmente, decía yo, un 70% de nutrición y 30% de ejercicios. Si usted quiere lograr ese cuerpo deseado, como mis compañeras, usted tiene que irse a los expertos que tenemos, no solamente en TVS de la mañana, sino también a disposición de todos ustedes. Así es, Héctor, de verdad, una labor bien importante en los nutricionistas, son los que nos guían a comer más saludable, más sanito. No, señor, ¿te ves? ¿Cómo está comiendo usted? Fue muy bien, muy bien. Yo le veo barriguita. ¿Fue al nutricionista? Sí, me ayuda a tener una vida más sana, saludable. ¿No te das cuenta que el señor... Yo le veo barriguita. No, ven acá, ¿no te das cuenta que el señor te ves está así, como yo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya vamos, Sancho, es que yo también quiero felicitar a los nutricionistas en su día, porque son que, aunque el autocuidado debería ser algo totalmente personal, ellos son quienes nos asesoran y sin duda tienen una ardua labor en su trabajo. Así que felicidades a todos ellos en su día. Pero yo sé que ustedes quieren pasar todo el día hablando, pero es que los muchachos también vinieron bellísimos el día de hoy. ¡Buenos días, Fabi José! ¡Mi José! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Feliz amanecer para nosotros! Como siempre, un placer de poder llevarles a todos ustedes la mejor información a través de esa ventanita llena de oportunidades, como lo es esta vez en la mañana. Hoy, bueno, comenzamos la temporada navideña en esta semana y también, aparte del día del nutricionista y del dietista, hay temporada de eclipses, señor Tevez. Sí. Y tengo un tip. Si usted, señor Tevez, Venezuela, no ha dejado atrás las cosas con las que no les va bien, el momento, para hoy es momento. Anote todo eso que no quiere en su vida y suéltelo, mi José. Buenos días. Buenos días, mi Fabita Bea. Buenos días, señor Tevez. Buenos días, amigo. Buenos días, mi querida Venezuela. Complació nuevamente entrar a sus hogares y llevarnos lo mejor en información en materia de salud, belleza, moda, baile. Y bueno, ya ocho pasitos ya lo dimos, ¿no? Más o menos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pero, señor Tevez, vamos a pedir una vueltica también para Fabiola Vega. Una vueltica, ¿verdad? Una vueltica, una vueltica. ¡Cuidado, señor! ¡Uy, que aquí es como baila! ¡Ah, bueno! Nos gusta bailar, nos gusta bailar. Nos gusta bailar. Bueno, momento propicio, Fabiola, para recordar nuestras redes sociales. Arroba Fabita Vegas en Instagram y arroba soy Fabita Vegas en TikTok, mi José. Por acá, arroba José Gregorio, oficial en todas las plataformas digitales. Y, por supuesto, arroba Tevez en la manana. ¡Claro que sí! Y otra que le gusta hacer journaling y anotar todo lo que no le gusta y soltarlo es nuestra queridísima Cindy Pita. Así como lo dijiste, buenos días, Venezuela. Yo me vine al rinconcito más amado de todo nuestro país, el rinconcito de sabor. Buenos días, señor Tevez. Buenos días, mi belleza. ¿Cómo está usted? Un poco celoso. Veo que se trae un chef nuevo hoy. Bueno, sí, señor Tevez, porque usted sabe que a mí me gusta cocinar, pero también me gusta comer. No sé si me gusta más cocinar que comer. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir a Tevez en la mañana. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a Tevez. Y bueno, pero Cindy, escuché que a ti te gusta cocinar. ¿No crees que me gusta cocinar? ¿Tiene pinta? ¿Tiene pinta? No creo, no creo, señor Tau. No creo, no le voy a decir mentirosa, pero no. Creo que le gusta más comer que cocinar. Las pintas no mienten, solamente te voy a decir eso, pero sí me gusta comer. Así que hoy vamos a preparar una receta delicioso. Canoas de calabacín, señor Tevez. ¿Ya está preparado? ¿Canoas de calabacín? Así es. ¿En qué consiste esto de canoa de calabacín? Bueno, no son canoas para que se vayan a la playa, ni al lago, nada. No, no, no. Son canoas que se comen, porque hoy es el Día del Nutricionista, tenemos que comer bien. Y para comer bien no significa que tengamos que comer soso, sin sabor. No, son unas canoas llenas de mucho sabor. Que bueno, tal vez le daremos al señor Tevez, pero... Tal vez. Tal vez. Si se porta bien. El acuerdo que llegamos tú y yo es que las canoas son solamente para mí. Así que no pueden estar ofreciendo por ahí. No te voy a mentir, no te voy a mentir. Señor Tevez, vamos a pedirle la receta a nuestro señor director para que todo Venezuela anote con papel y lápiz los ingredientes para hacer esta receta. Claro que sí, mi querida Cindy. Y los ingredientes para estas deliciosas canoas de calabacín son los siguientes 200 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de queso parmesano, 50 gramos de tocineta, una zanahoria mediana, una cebolla mediana, dos tallos de céleri, dos cucharadas de alcaparras, una cucharadita de ajo, sal y pimienta. Así es, señor Tevez, una receta bastante fácil, sencilla. Pero ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para comenzar esta receta? Lo primero es buscar unos calabacines de buena consistencia. ¿En qué sentido? Hay calabacines que cuando usted los va a comprar están muy aguados, usted los presiona y no tienen buena consistencia. Tienen que ser calabacines de una buena consistencia y un buen tamaño. Aunque dicen que para comer buen calabacín tienen que ser pequeños, para esta receta vamos a hacer todo lo contrario porque debemos hacer unas canoas, o sea, picar el calabacín por la mitad, eso lo va a ver usted más adelante, no puede cambiar el canal. Y luego vamos a retirar todo lo que es la pulpa y vamos a utilizar la corteza, pero eso va con un relleno que lo vamos a hacer con el resto de los ingredientes. Con la pulpa, me llamó mucho la atención el tema de la pulpa, ¿tenemos que desechar esa pulpa o la guardamos en el almacenamiento? No, vamos a guardar un poco de esa pulpa, hoy no se puede botar nada, además la comida no se bota nunca, ni hoy ni nunca se debe botar la comida. Esa pulpa la vamos a guardar y la podemos utilizar para hacer una crema, para hacer algún dip, se pueden hacer muchas otras cosas. Muchas cosas más, mira Simón, comparta tus redes sociales porque la gente está conectadísima con nosotros. Arroba aquí Cocina Simón, facilito, todas las redes sociales. Facilito y sencillo, igual van a estar apareciendo acá abajo, usted me tiene que seguir en arroba Cindy Pita F. Y como estamos en todo este cuidado de bienestar personal, nos vamos a trasladar al otro lado del estudio porque comienza Ejercítate con Cindy Vargas. Claro que sí, buenos días, buenos días, buenos días, arrancó. Ejercítate con mi amiguísima, mi querida amiga, Cindy, 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 buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está esa gente, Betty Hermosa, activarse desde el sembrano con TVS en la mañana? Claro que sí, ¿qué me trae la mañana de hoy, mi querida Cindy? ¿Qué me trae la mañana de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar de todo un poquito, ¿ok? Vamos a fortalecer nuestro cuerpo, miembros superiores e inferiores. Pero hoy vamos a trabajar con esta herramienta que tenemos aquí, llamada minibando, ¿ok? Pero para hacerlo más mocoso, vamos a hacerlo con música aeróbica. ¡Eso! Así que comenzamos, poco a poco, entrando en calorcito. ¡Eso es! Esto es un implemento que lo puedes tener en tu casa fácilmente y entrenar todos los días. ¡Vamos! Síguelo allí. ¡Eso es! Separamos, juntamos piernas y vamos poco a poco. ¡Eso es! ¡Eso! ¡Atrás, atrás, excelente! ¡Vamos con toda la energía! ¡Vamos con rotaciones! ¡De lado, de lado! ¡Eso es! ¡Preparando nuestro cuerpo! ¡Para darle con todo hoy! ¡Preparando el cuerpo para comer ayacas, pan de jamón! ¡Todavía tenemos chance, tenemos tiempo! ¡Mira, nos queda octubre, noviembre! ¡Así que lo que viene es fuerte! ¡Así que vamos a darle con todo! ¡Eso! ¡Mantelo! Mi querida Cindy, ¿cuántas calorías aproximadamente estamos oxidando con este ejercicio? Aproximadamente 45 minutos de clase estaríamos quemando entre 400 a 600 calorías. Esto va a depender de la energía que le ponga cada participante. ¡De la intensidad, de la intensidad que le coloque! ¡La intensidad, sí mismo es! ¡Mantelo! ¡Y! Cindy Vargas, ella es instructora de ejercicios funcionales y bailoterapia. ¡Eso va a depender! ¡Dale, bateo, dale, bateo a la música porque llegó el... ¡Miercoles! ¡Miercoles, que te quiero, miércoles! ¡Miercoles! 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 ¡Eso es! ¡Vamos abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Dos, tres, eso es, cuatro, cinco, seis, recuerda separar bien tus piernas y mantenerte en sentadilla, vamos, eso es, voy con los brazos, mira, separo junto al ritmo, al mismo movimiento de tus piernas, vamos. Y ahí está, ahí está, sí, marcas, síguelo ahí, y si te duele la grita, lo hago, mantelo, eso, una más, voy atrás, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, siete, ocho, me quedo, mantelo, voy con la diagonal y comenzamos con tu pierna derecha. Vamos, elevaciones, me quedo, cuatro, tres, dos, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, márchalo, voy con la izquierda, vamos, si no vamos a cambiar un poquito a cabo, para emparejarnos, viene pendiente, cuatro, tres, dos, dos, ¡Vamos! ¡Eso! Mi querida Cindy está reportando sintonía, mi gente de Mariche, le manda saludos, la señora Juanita, que si esto lo puede aplicar ella en su casa, tiene 58 años. Claro, por supuesto que sí, márchalo, todo es para todo público, ¿ok? Cada quien va a su ritmo, no hay apuro, lo puede trabajar un adolescente, una persona adulta, todo siempre consciente con los movimientos, vamos, me quedo, arriba, arriba, eso es, me quedo, mira, uno, dos, tres, tres, cuatro, ¿Te gusta ese ejercicio? Vamos a fortalecer esos brazos, vamos, manténlo, ese, se nota, se nota, se nota, que es ese efecto. Muy bien, y no olvides sonreír que es gratis, vamos, si se puede, ahí, va, manténlo, ese, una más, una más, vamos, dale que sí se puede, dale que sí se puede. Recuerda que vienen las hallargas, el pernil, ahí, 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 ahí vamos, manténlo, al frente, mira. Usted no se cansa, no se cansa usted. No, vamos para adelante, vamos aquí, sí se puede, eso es, manténlo, una más, una más. ¿Qué parte del cuerpo estamos ejercitando con esta batalla? Mire, aquí estamos trabajando los brazos y pectorales también, ¿ok? A su vez también estamos trabajando las piernas, ya que estamos siempre en sentadillas, así que es una rutina full body, vamos. Manténlo. Eso es. Una más, una más, una más, una más. Mire cómo hace ejercicio, Romina, tan raro. Míralo, voy abajo, voy dos pasos a la derecha y dos a la izquierda. Vete conmigo, mira, uno, dos. Cambio, uno, dos. Viene, uno, dos, eso es, uno, dos. Una más, vamos, uno, eso, dos. Uno, dos. Última, vamos, regálame la ñaupa. Última, última, última. Tijera. Tijera, 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 tijera. Vamos. Manténlo ahí. Eso es. Una más. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. Entrenamiento funcional con minibandas para toda la familia, vamos. Eso es. Señorita Cindy, sus redes sociales. Márchalo. Para toda Venezuela y Latinoamérica. Ok. Nos pueden seguir. Arroba sk.starfingles. Arroba sin bar, piso 10. Y mientras seguimos aquí con Cindy ejercitándonos, nos vamos a una breve pausa. Y ya venimos, ya venimos con más de TVS en la mañana. 4, 3, 2, 1, let's go. Level up, 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 level up. ¡Hoy miércoles! ¡Miércoles te parece! ¡Parece miércoles! ¡Hay los cámaras cuatro! ¡Ay, ya no está! ¡Sí, sí, sí! ¡Y su gente! ¡Ahora le están representando cintería! ¡Y gente! ¡Por fin, con todo! ¡Y gente! ¡De madrugazo! ¡Y gente de vigía! ¡Y gente! ¡De guasipati! ¡Y gente de resucción! ¡Ay, ay, ay, Maracay! ¡Qué miércoles! ¡Están ricos los tibinos! ¡No! ¡Arrancó nuestra temporada navideña! ¡Sue carácter! ¡Cuéntamelo! ¡Mirale, cuento que hoy es Navidad y estamos aprendiendo esos pasitos! ¡Nueve y media de la mañana, señores! ¡Miércoles son riquitos de semana, pero miércoles... ¡Usted ve cómo baila eso, Carlita! ¡Súbale para allá! ¡Eso! ¡Párame la música! ¡Párame la música! ¡Carlita, me va a poner celoso! ¡No, no, no! ¡Ya va! ¡Señor, te ves! ¡Acaba de iniciar la Navidad y también mis prácticas de baile! ¡No! ¡Por supuesto! ¡Usted se comportó mal, pero a propósito! ¡Yo que aprenderé a bailar gaita! ¡Tú sabes, para en diciembre! ¡Eso! ¡Todo para acá y uno para allá! ¡Mira, fíjate nuestro compañero! ¡Nuestro chef Simón de Avanzo! ¡Es italiano! ¡Y solamente bájame un poquito la música para que escuche toda la comunidad italiano! ¡Ragazo! ¡Bongiorno! 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 ¡Tuto bene, niente aposto! ¡El señor te ve a timolio bene, pero luntano, dime! ¡Y ragazza un poquito haberlo sabido y de su parlado en italiano como usted! ¡Eh, Madonna! ¡Ese es como tan portugués! ¡Mas, el señor, te ves, es propio bruto! ¡Capichi! ¡Gracias! ¡Eh, ya va! ¡Bruto es feo, quiero decir! ¡Ahora, cualquiera de las muchachas, muy bella! ¡Ragazo, brujando! ¡Eh! ¡Eso es ragazza, es troppo bella, eh! ¡Cosí es una bella jornada! ¡No, bruta, no, bruta! ¡No, no! ¡Madonna mía! ¡Bruta usted! ¡Señor te ves, no sé qué me dijo, pero gracias! ¡Dígale más, bruta usted, señor chef! Mira, la mañana de hoy nosotros vamos a estar preparando unas canoas de calabacín. Mi queridísimo chef, ¿cómo es la preparación? ¿El primer paso a seguir, ingredientes? El primer paso que vamos a hacer es cortar, segmentar a mitad las canoas, o sea, el calabacín, perdón, no tenemos las canoas, así, de esta manera. Yo soy periodista, pero usted es un querido chef, cuando hablamos del calabacín, siempre se me asemeja a la berenjena, no sé, por la textura, que es almidón, o sea, no sé cómo... Es algo, no sé, pero son totalmente diferentes, ¿no? Ok. El calabacín es más noble, más tierno, la berenjena tiene un poco de sabor y da un sabor cierto amargo, si no se procesa bien. El calabacín es mucho más sutil. Ok. Hay mucha gente que dice que el calabacín no sabe a nada, no comparto, no comparto esa teoría. No, escúcheme, no sabe nada porque no estudió. Ah, bueno, también. No estudió. Ay, señor, te ves, no nos haga pasar pena con nuestro chef italiano. Mira, pero déjame decirte que el señor... No, pero es que yo no, ya va un momentico, yo no soy italiano, yo soy 100% venezolano, con orgullo venezolano. Mi papá sí era italiano, ¿no? Orgulloso también de esa ascendencia italiana que corre y la sangre que corre por mi vena, pero soy muy criollito, más criollito que el pabellón. ¡Uy, Dios mío! Acércate al Daír, porque normalmente me tienes... me encanta porque los ingredientes que estás trayendo, el queso parmesano está como un perfume aquí. Cuando utilizamos el queso parmesano, ¿prefieres pecorino con pimienta o parmesano normal? ¿Cuál es la diferencia? Para esta receta prefiero el pecorino, esto es... ojo, no es una mentira, sino que es pecorino, no romano, es venezolano. Para esta receta le va muy bien el queso parmesano. El pecorino es un poco más fuerte, es hecho de queso de leche de oveja, el parmesano no, el parmesano es de leche de vaca. Yo soy fin pecorino, ¿yo? Recuérdame tus redes sociales, compadre. Arroba aquí Cocina Simón. Este servidor, arroba Héctor Bedina, mañana, bambina. Por acá, arroba K2107, mire Venezuela, mientras nosotros continuamos acá en la preparación de nuestras canoas de calabacín, otra que nos tiene información espectacular y muy importante, Cindy Pita, ay bebé. Gracias muchachos, excelente información, estamos conectadísimos con ustedes a través de las plataformas digitales, arroba TVs en la mañana, por supuesto mis cuentas personales, arroba Cindy Pita FM, Instagram y en TikTok. Ahora sí, esta sección favorita de cada miércoles, despertar con el licenciado y pastor Eferson Pérez. Bienvenidos nuevamente a su casa con este ambiente maravilloso, esta energía de principio de Navidad. Buenos días, Cindy. Querida gente, buenos días, Venezuela. Qué momento tan oportuno para declarar una feliz Navidad y sobre todo, yo no lo veo como un final de año, yo lo veo como una oportunidad para comenzar un nuevo año dulce, próspero y lleno de mucha salud. Como siempre, estas palabras tan maravillosas que nos motivan a seguir a lo largo de esta semana y por supuesto empezar esta temporada navideña conectadísimos con estas vibras tan positivas y tan bonitas. El tema de hoy es el efecto mariposa. Qué bonito el tema, pero yo quiero saber qué tiene que ver este tema, sobre todo porque la semana pasada hablamos de la flor de cactus, que es una flor que brilla, es decir, que brilla unos minutos y enseguida muere. Hoy es el efecto mariposa. ¿A qué se debe este tema? Interesante, Cindy, porque fíjate que los temas o los títulos no son una casualidad o una motivación mía de llamar la atención, son totalmente intencionales. La semana pasada, como tú dices, hablábamos de la flor del cactus, hablábamos de lo efímero, que es la vida, ¿no? Pero si hubiese la oportunidad de poner un subtema hoy, sería tiempo de tomar decisiones. Y vaya que este es un tiempo de tomar decisiones, de no dejar pasar la ola, como decíamos la semana pasada. ¿Sabes que en 1960, un famoso meteorólogo llamado Edward Lanz, él descubrió accidentalmente el efecto mariposa, haciendo un algoritmo para descubrir una fórmula en computación que pudiera predecir el clima o el tiempo, un día en apuros, quiso redondear a una milésima de segundo, en lugar de colocar 506.129, colocó 506.130. Estaba en apuros, se fue al laboratorio y al regresar, se encontró con un cambio radical en el tiempo. Él descubrió que una milésima de segundo era equivalente al aleteo o al aire que produce el aleteo de una mariposa. Y eso es interesante, pues tú dirás, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque así es la vida, es tan efímera que tu futuro, tu destino, está determinado por las pequeñas cosas que tú decides hoy. El problema es que tomamos 35.000 decisiones en el día, si le quitas ocho horas de sueño, son 2.187 decisiones por hora. Si no tienes una base espiritual, una fuerza que te dé la valentía para tomar decisiones, el famoso Napoleón Bonaparte decía, no hay nada más hermoso, pero al mismo tiempo difícil que tomar una decisión. Necesitamos ser espirituales para vencer todo el sistema o la fuerza, la presión que ejerce el sistema para que tú no puedas decidir hacia el éxito. Se dice muy fácil tomar decisiones, pero realmente las decisiones del día a día, es decir, quizás levantarme un poco más temprano es una decisión muy fácil, pero cuando son decisiones que realmente no son tan fáciles para las personas o para el momento en el que estamos pasando, ¿cómo determino que estoy tomando una buena decisión o cómo hago para saber si estoy tomando una buena decisión? Si tomar decisiones y tener éxito en una sociedad tan cambiante y sobre todo, que te exige que tienes que explicar tu éxito, eso realmente te presiona, hay presión a la hora de tomar decisiones porque muchas personas tienen el síndrome de Solomón, no de Salomón, sino de Solomón, que es el síndrome que la presión externa te obliga a hacer de una forma, a decidir de una forma para no salir del entorno, de la sociedad que te exige hacer, a vestir y a veces hasta hablar de una manera. Por eso necesitamos valentía, necesitamos una sabiduría incluso superior. La semana pasada hablábamos de que hay tres sabidurías, la sabiduría eterna, la sabiduría de la tierra, porque la tierra tiene más de 50 sistemas. Si tú no conoces la sabiduría de la tierra no vas a tener éxito, pero también hay una sabiduría que es la sabiduría de los abismos, la sabiduría del mal, cómo piensa el mal. Si tú no sabes cómo piensa el mal, nunca podrás tener el deseo de tener un pensamiento superior para vencerlo. Pastor, me parece interesante y muy bonito tema el que estamos abordando la mañana de hoy, pero yo quiero saber cómo influyen esas decisiones de la sociedad, porque hablábamos de la sociedad, cuáles son esas decisiones correctas, pero mucho más allá. Me gustaría saber cuáles son esas herramientas idóneas para tomar decisiones efectivas y eficaz para lograr cada uno de nuestros éxitos. Lo que se encuentra entre tu posición actual y el futuro inmediato es un acto de valentía, y el acto de valentía es la decisión, es tomar decisiones, porque hasta para no decidir tienes que decidir. Esa fue la cualidad que nos dio Dios a todos los seres humanos, distinto a los animales que son cuerpos y no tienen espíritu, distinto a los ángeles que tienen espíritu y no tienen cuerpo. El hombre tiene cuerpo, tiene un alma, tiene la capacidad de tomar decisiones, pero cuando te hablaba del síndrome de Solomón, eso obedece al psicólogo Solomón Ash, que él en un experimento social descubrió que hay presión del entorno a la hora de tomar decisiones, y ese síndrome se caracteriza por una persona que no quiere tener éxito, distinto al narcisismo que es un orgulloso, que tú sabes que hace alarde, que dicho sea de paso, sabes que decían que las mujeres tienen más narcisismo que el hombre, se ha comprobado. No lo creo, Pastor, pero si usted lo dice voy a confiar en usted. Se ha comprobado ahora que el hombre tiene más narcisismo, se ve más en el espejo y toda esa serie de cosas, pero volviendo al punto, este Solomón en el experimento descubrió que ese síndrome que caracteriza a una persona que no quiere decidir tener éxito por no salir del lugar donde está, de las personas que los rodean, y eso causa como la contraparte del narcisismo, son personas escondidas, ancladas a una forma simplemente por tratar de anclar en una sociedad que va a cambiar mañana y te va a dejar en el mismo lugar. Me parece también que todo lo que está quizás hablando con nosotros también forma parte de esas dudas o miedos, inseguridades personales que nos quizás atan al presente y no nos ayudan a evolucionar y a tomar estas decisiones correctas del efecto mariposa. Fíjate que dijiste algo y hizo match conmigo, porque yo creo que las cosas están funcionando en Venezuela, orientadas sin duda por Dios, porque hoy, precisamente hoy, que estamos prácticamente iniciando la Navidad en nuestro país, pero hoy, en el calendario bíblico, inicia el nuevo año 5785, y ese es el año dulce, es el año dulce, es el año de la prosperidad, es el año de comenzar de cero. Cuando tú hablabas de eso, me venía a la mente, si quieres tomar decisiones hacia el éxito, tienes que romper los mapas. No se puede abrir la puerta del futuro si no cierras la puerta del pasado. Ese es un buen momento para reflexionar acerca de romper mapas, estructuras, incluso marcas que hay de tus enseñanzas pasadas, de tus aprendizajes, porque las generaciones que nos antecedieron nos equiparon para una sociedad que no existe o para un planeta que no existe hoy. Las realidades cambian. Y si hay alguna herramienta, como me preguntaste, para tomar buenas decisiones, sin duda es Dios, porque Dios es el punto de equilibrio. Dios te lleva al punto de equilibrio, te da la sabiduría eterna, te da la capacidad de tener sabiduría terrenal y te da a saber cómo piensan las tinieblas para tú desarrollar un pensamiento superior y avanzar en medio de los baches, de las cascadas y cualquier obstáculo que se te presente en el camino. Hay voces que no se caigan dentro de nuestros pensamientos, voces sociales, la gente, los amigos, la familia, pero hay una sola voz que siempre te va a guiar por ese camino exitoso y sin duda es Dios que siempre todo lo puede. Gracias, Pastor, por compartir estas enseñanzas cada miércoles, por agarrar un tema o tomar este tema tan importante como es el efecto mariposa. Es momento de que compartas sus redes sociales y puntos de contacto. Y creo que seguimos hablando del efecto mariposa. Mi teléfono es 0412-399-7492 y arroba Eferson Ministries. Como lo dijo el pastor y licenciado Eferson Pérez nos va a acompañar a lo largo del programa hablando acerca del efecto mariposa. Así que si te gustó este pequeño preámbulo, no te despegues de TVS en la mañana y nosotros avanzamos con buena información del otro lado del estudio con Fabita Vegas. Gracias, Cindy. Me encuentro en el segmento, chicos. ¡Gente Modes! ¡Sí, señor! ¡Felicido, señor TVS! De estar acá en este segmento que sin duda alguna da información, entretenimiento y muchas risas a todas las pequeñitas que también nos encantan. ¿Cómo ha sentido esta temporada? Ya que arrancamos desde el 1 de octubre, esta temporada de Navidad. Maravilloso. Acá al estudio se siente la buena vibra, la buena energía, una temporada navideña y ya nuestros chicos de gente joven están listos y preparados para también transmitir esas energías a todo el pueblo venezolano. Yo quiero saludar a una solecito que está al lado mío. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabi. Buenos días, Venezuela. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes, como siempre, llevándole buena información donde vamos hoy a conocer, a viajar y a disfrutar, chicos. Buena información, como muy bien lo dijiste, Andrea, otro que está preparado es Jefferson. ¿Cómo estás, Jefferson? Buenos días. Muy buenos días, Fabiola, y muy buenos días a toda Venezuela. Ya nosotros literalmente estamos listos y preparados para educar, informar y entretener a todas esas personas que nos ven a través de las pantallas. Entretener y otra que está lista y preparada para entretenernos a todo el pueblo venezolano. Es Michelle. Buenos días, Michelle. Hola, hola. Muy buenos días, mi gente linda. Espero que ustedes tengan un excelente día porque obviamente ya comenzó su sección favorita y la más esperada. Y yo feliz porque el set está súper navideño. Me encanta porque... ¡Ay, gaita! Cuando suena bien. Suena tan, 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 tan. ¡Ay, Dios mío! Otro que está listo y preparado para bailar esas gaitas. Yelvis Birla, buenos días. Buenos días, Venezuela. Buenos días, mi Fabi. Buenos días, muchachones. Estamos preparados para llevarle lo mejor de lo mejor en el contenido de Gente Joven. Hoy venimos con un menú súper recargado, tecnología, película en estreno y mucho más. Mi cuenta para todos ustedes, arroba Yelvis Birla. La cuenta de nuestra sección, arroba Gente Joven Oficial. Y para comenzar este segmento espectacular de mucho conocimiento, es momento de hablar del segmento Conoce, Disfruta y Viaja. Vamos a hablar del cerro El Morro, Miguel. ¿Qué tienes para decirnos? Claro, Fabi, muchachones. Vamos a hablar del cerro El Morro. El cerro El Morro, muchachos, está ubicado exactamente en el estado Anzuategui, Lechería, acá en Venezuela. Este cerro es muy visitado por familiares y amigos debido a que es un cerro que todos los venezolanos lo tenemos como ícono. Además de esto, muchachos, la persona que le gusta viajar, disfrutar, hacer deporte, al aire libre y conocer de la naturaleza, allí lo tienen todo. Pueden practicar funcionales, pueden practicar ciclismo, trotar y pasar un rato agradable. Además de esto, un dato curioso que le tengo es que ahí hay un monumento que es la Virgen del Valle que tiene una altura de 10 metros. Además, es conocido también por 15 kilómetros de senderos. Miren, chicos, de verdad que este sitio es ideal para todos. O sea, no saben la cantidad de deportistas que visitan este cerro y además los turistas y sirve también para realizar videoclip. Hay artistas que van a este monumento para realizar su videoclip como fue Roberto Antonio que también tuvo la oportunidad de realizar su videoclip, chicos. De verdad que esto, si usted se quiere relajar, disfrutar del mar, del mar Caribe, el Cerro El Morro es ideal para esto. Claro que sí, Andrea. Y además las personas que acuden al Cerro El Morro lo hacen para escaparse del bullicio de la ciudad y además despejar su mente. Y Elvis y mi gente joven, yo los invito a que vayan a disfrutar porque además cuentan con una vista y unas playas impresionantes. No es por enamorarlos y por hacerles sentir ese amor hacia la montaña, sino que dicen por ahí un dato, yo siempre con mis datos curiosos, y es que las personas que caminan mucho van a los cerros, rejuvenecen así, chicos, y además se despejan esa mente y van a pasar un día increíble con las personas que ustedes vayan porque también pueden conocer personas que también tengan y compartan ese amor hacia la montaña. A mí de verdad esto me encanta, Michelle, y además de todo esto, de ser un lugar popular para hacer ejercicio, el Cerro El Morro es un punto de encuentro social donde los amigos y familias van a disfrutar de actividades al aire libre, también compartir esos momentos especiales y por supuesto admirar esos impresionantes atardeceres porque tú cuando ves el cielo ves todos los colores y es algo inigualable definitivamente. Ay, Venezuela, a nosotros nos encanta poder ofrecerles este tipo de información sobre todo del Cerro El Morro que sin duda alguna te ofrece desde caminatas relajantes hasta trail running. Nosotros encantados porque esa es la próxima visita que deberíamos realizar. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento que es deportes juveniles con el Cerro El Morro solar porque recuerden que vamos a estar encima de la arena además que eso es bastante calor. Por supuesto que sí, Andrea, y además de ello es muy importante las medidas de seguridad y también es importante utilizar casco, lentes para ocultar los ojos a través de la arena, utilizar protector solar y algo muy pero muy importante es realizar esta práctica en los lugares indicados y por supuesto con un instructor especializado en esta materia. Chicos, la técnica para deslizarse en sunboard implica una postura adecuada. La postura es la siguiente y yo quiero que la hagamos toda. Claro que sí. Es inclinarse completamente hacia adelante y colocar todo el peso en una tabla para mantener el equilibrio. Yo siempre me pregunto cuál será el deporte favorito de nuestra gente joven y por eso yo los invito a que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales como arroba gente joven oficial y ahí nos comentan cuál es su deporte favorito de todo lo que nosotros les traemos aquí porque les traemos muchísima información con mucho amor para todos ustedes. Acotando un poco de la información que dijo Andrea y Jefferson, es importante hacer una diferencia a este deporte. Ya es un deporte extremo, antes no lo era un deporte extremo. Además, las personas que pueden practicar este deporte es a partir de los 8 años. Personas menores de edad van supervisados por su papá con una autorización. Personas mayores de edad lo pueden realizar el día que quiera a la hora que quiera. Además, la diferencia del surf y de este deporte extremo como era el sunboarding es una tabla, tiene unos ganchos para protegerse y agarrarse de los pies. Mientras que el surf lo puede practicar en el mar, en el agua, el sunboarding lo puede practicar en la tierra. Acotando un poquitico de lo que dijo Jefferson, hay que tener en cuenta que tenemos que tener unos implementos como ropa cómoda, cotón licra o licra en este caso, bonos largos pegados al tobillo y suetes o camisas largas. Además, tenemos que tener lentes o gafas adaptadas y pegadas totalmente a los ojos. ¿Por qué, muchachos? Porque esto puede evitar una alergia, una irritación de parte del aire y de la arena. Además de esto, tenemos que utilizar protector solar y tomar en cuenta que siempre tenemos que montarnos escuchando un taller o guiado por un instructor. Bueno, Venezuela, mi recomendación es que nos vayamos a las dunas de coro para deslizarnos con esta tabla porque este deporte sencillamente es algo bastante desafiante. Pero ahora vamos a pasar al siguiente segmento que son los estrenos de películas con Robot Salvaje Jefferson. Claro que sí, porque ya Venezuela está lista y preparada con su cotufa en la mano para saber un poco más de estas películas en estrenos. Y es que hoy vamos a hablar de la película Robot Salvaje, la cual ya se estrenó hace aproximadamente dos semanas y es que la historia gira en Sourin Unidad 7134 o mejor conocida como Rose. Ella naufraga en una isla desierta como lo estamos viendo a través de las pantallas de gente joven y no solamente eso, sino que mientras está tratando de sobrevivir entabla una conversación un poco peculiar con todos los animales que aparecen en esta isla, lo cual lo hace ver todo lo que es distinto hacia ella misma y cómo es esa conversación con los animales. Así es chicos, de verdad que esta película va a estar increíble, además que nos da un mensaje bastante bueno acerca de la conexión que hay entre la tecnología y la naturaleza, de verdad que yo no me pierdo esta película chicos, de verdad, vamos a hacer el grupo para de una vez ir a verla. Nos vamos de una vez. Yo me la disfruté el viernes pasado porque fue estrenada el viernes pasado el 27 de septiembre, me la disfruté, es muy buena, es muy divertida, tiene atracción, tiene recreación, además usa la ficción, siempre para darle información. Hay un punto súper importante donde habla de los valores humanos, del respeto y del amor. Este robot salvaje llega a una isla para adaptarse y tener confianza con los animales, donde pasa como un plan B siendo la mamá adoptiva de esos animales. Además, se adapta con amor y cariño para todos ustedes. Si lo quieren ver, lo pueden ver en las carteleras del cine venezolano, estén pendientes porque se estrenó este viernes pasado. Lo pudimos disfrutar, yo me lo disfruté, muchachos. Claro que sí, Yelvis, y aparte que la travesía de Ross en robot salvaje nos sumerge en un mundo de conexiones inesperadas y descubrimientos. Me encanta porque esta película, yo sé que todos nos vamos a enamorar de estos personajes, así que yo los invito a que la vayan a ver porque ya salió el 27 de septiembre y ya está disponible en todas las carteleras para que la vayan a disfrutar con sus amigos, seres queridos. Nosotros nos vamos todo el equipo de TV en la mañana. Bueno, chicos, sencillamente es un plan maravilloso para podernos ir y disfrutar y pasar un ambiente agradable como equipo. Encantada porque esta película además ofrece valores, crecimiento personal y la empatía que es muy importante. Yelvis, estabas comentando de que se colocaba el rol como madre para un ganso que estaba huérfano. Entonces, está espectacular verla sobre todo con los más pequeños de la casa. Arroba Fabita Vegas por acá, pero yo quiero que todos los chicos digan sus redes sociales. Así es, por acá, arroba Andrea Caracho, no olviden interactuar con nosotros a través de la 2.0, arroba Gente Joven Oficial. Claro que sí, a mí me pueden seguir por las redes sociales, arroba Jefferson Garnica Oficial y nos vemos el próximo miércoles 9 de octubre para seguir educando, entreteniendo e informando a todas esas personas que nos ven a través de la pantalla de TVS en la Mañana y Gente Joven. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Michelle Piso Ordóñez con doble Z al final y obviamente ustedes no se olviden de comentarnos cuál es su deporte favorito, su película favorita, a dónde quieren viajar. Los quiero muchísimo y nos vemos el miércoles. Mis redes sociales para todos ustedes arroba Yelvis Virla con YB Pequeña arroba Gente Joven Oficial Nos vemos el próximo miércoles por esta pantallita en tu sección Gente Joven. ¡Venezuela! ¡No te pierdas otro segmento de ¡Gente Joven! ¡Gente Joven Oficial! ¡Ay! ¡Miercoles, miércoles en mi corazón que me tienen que en la cocina José Gregorio ¡Cuéntame, cuéntame! Así es señor TVS, nos vinimos al rinconcito más sabroso de la televisión venezolana junto a Romina y Simón. A ver, ¿cómo está José Gregorio? ¿Cómo va, Simón, esta receta? Bueno, estamos mondando los calabacines para hacer las canoas con una cucharilla así. Después que los segmentamos a mitad Muy práctico. Hacemos así y quitamos la pulpa del calabacín y usted ya va a ver cómo queda una canoita. ¡Ah, qué lindo! Eso es, ¿no? Es un plato que además de que es saludable se ve bastante cuchi y bastante presentable a la hora de colocarlo en pizza. Sí, hasta los niños, hasta los niños lo pueden hacer. Exacto, podemos trabajar con los más pequeños. Sí, y Romina también cocina. Claro que sí, justamente estábamos hablando de eso, mi querido chef, que quería invitar a los muchachos a mi casa porque voy a hacer un plato excelente y qué mejor que esto. Eso es broma. Claro que no, yo sí cocino. Bueno, no, no, invitan al señor Tevez y me invitan a mí, pero para comer, no para cocinar. Yo quiero. El señor Tevez dice que come ojo en sal, algo así estaba comentando, ¿no? El señor Tevez, él come sin sal. ¡Wow! Pero sin sal y en la cocina. ¡Ah! Porque lo he visto. Ya me había asustado porque después que nosotros hacemos las canoas, vamos a poner a llorar al calabacín. ¿A llorar? Sí, a llorar. ¿Cómo que a llorar? Bueno, le vamos a colocar un poco de sal y él, la sal va a ayudar a que bote un poco la cantidad del agua que contiene el calabacín. ¿Sabes? El calabacín es 80% agua y el resto es materia sólida. Señor Tevez, aparte que el calabacín no sabe nada, el calabacín también está triste porque llora. ¡Ah! Continuamos con alcohol. Continuamos mejor, Venezuela, por favor. Ajá, ¿otro pasito? No, seguimos quitándole aquí y luego. Seguimos quitándole mientras tanto. Señor director, ¿qué tal si ponchamos rápidamente la receta para que en casa anoten los siguientes ingredientes? Claro que sí, mi querido José Gregorio, mi querida Robinita, los ingredientes para estas deliciosas canoas de calabacín son los siguientes. 200 gramos de pechuga de pollo. 100 gramos de queso parmesano. 50 gramos de tocineta. Una zanahoria mediana. Una cebolla mediana. Dos tallos de céleri. Dos cucharadas de alcaparras. Una cucharada de ajo. Y sal y pimienta al gusto, mi querido José Gregorio. Hábleme en italiano, mi chef. Hábleme en italiano. ¿Qué voy a saber tú? Burro. Señores, te ves. ¿Ah? Burro yo. ¿Qué voy a saber? A la hora metíamos un poco de sal. Cosí. Juan. Ahí está, señor Novinas. Porque David Piangere. Guacoco. ¿Eh? Escuché guacoco. Bueno, voy por el italiano. Ahí está, señor Novinas. Le colocamos un poquito de sal, siempre recordando que el relleno lleva un poco de alcaparra y la alcaparra, por más que la pongamos a soltar sal, ella siempre va a tener abundante sal, pero así para quitar el exceso de sal. Luego ese exceso de sal lo vamos a eliminar y vamos a empezar luego de esto, mientras ellos van llorando, nosotros vamos a empezar con los demás ingredientes para hacer el relleno de estas canoas de calabacín. Mi querido chef, en tal caso de las personas que en lo personal, a mí no me gusta el pollo, ¿qué otra proteína podemos utilizar para estas canoas? La que usted prefiera, si no le gusta el pollo, pero le gusta el pavo, puede utilizar pavo, puede utilizar alguna carne roja, carne molida, le va muy bien también. De verdad que la canoa de berenjena es como la arepa, la rellena con lo que uno quiera, así de sencillo. Ay, así es. Chef, sus redes sociales rápidamente. Arroba, aquí cocina Simón. Arroba, aquí cocina Simón. Vamos a repetirlo porque no se escucharon, José. Arroba, José Gregorio, oficial, en todas las plataformas digitales. Arroba, Romina Colón, en mis plataformas digitales, voy a estar posteando qué tal quedan estas canoitas. Pero ahora nos vamos rápidamente al otro lado del estudio con más información que nos tienen Héctor y Carla. Y con buena música, súbale a la música porque estamos en la área 2.0 y esto, no, pero más emocionante. Está como, está como nostálgico. Yo sé que estoy con Carlitos Zuna en aburramiento. ¿Cómo? Ah, ajá, ajá, ajá. ¡Oh, mira! Hay una mezcla, mire. ¿Usted sabe qué provoca con esa música que después nos pide? Sí, mandala a hacer una canoa con el chef. Pero una canoa grandota y irme con Carlitos en esa canoa. ¡Uy, Dios mío! Señor, ¿qué ves? ¿En una canoa? ¡Claro! ¿En una canoa? Tipo Amazonas. Pero yo pensé que íbamos ahí como en helicóptero, en el Santo Ángel, Canaima. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me le pasa? ¿Qué me le pasa? Mira, a propósito de nuestra receta del día de hoy, hay que recordar que el calabacín tiene antioxidante y también vitamina A y vitamina C y nos ayuda también a esas personas que tienen líquido, nos reduce todo. Atentos porque nuestra receta del día de hoy está espectacular. ¿Usted sabe por qué el calabacín no sabe a nada? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasó? Porque no estudió. ¡Ay, Dios mío! El señor te ve sus chistes. Sí, sus chistesitos. Así es, el calabacín nos ayuda con esa retención de líquido. Creo que vamos a tener que empezar a comer más calabacín. Bueno, el día de hoy del Nutricionista, buena anécdota para cada uno de ustedes. No se me caiga, señor TV. Mira, el señor TV casi se cae. No se me caiga. No empujes. No empujes. Mira, arroba Héctor Medina TV. Por acá, arroba K-A-O-Z-1-0-7. Usted es la dama de este espacio. Por favor, a propósito, el primer mensaje del día de hoy. Vamos a estar leyendo por acá en nuestra red de Instagram. Arroba TV en la mañana. ¡Ay, me encanta! Vamos a empezar a leer esos mensajitos. Este es el del medio. Este mensaje va de arroba AMV2811. Este mensaje va para ti, Héctor. ¡Uy! Estoy revisando acá las redes sociales y me doy cuenta que casi todos los mensajes son para Héctor. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué beso! ¡Qué bello, Héctor! Dios lo bendiga por ese carisma tan bonito que tiene y ojalá nunca cambie. Sobre todo la humildad, señores, porque cuando hablamos de familia y estamos a propósito en el canal de la familia, esos son los valores fundamentales, traer alegría y sobre todo valores para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro siguiente mensaje. ¡Ah, no, no, déjame a mí! ¡Ay, un ping-pong, un ping-pong! ¡Dale! ¡Pong-pong! 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 Que pueda ser tu regalo de Navidad, pero sí enviarte muchos besos, abrazos y bendiciones. Por acá nuestro último mensajito va de arroba Nereida 2615. Sencillo, Héctor, hermoso. ¡Uy, Dios mío! Esa es la idea, sencillez, pero sobre todo, sabes, tipo Carolina Herrera, que es una grande en moda. Dice, lo poco siempre es grande y es por eso que le damos ese poquito, para que usted siempre esté pegado en esta pantalla. Señores, 10 y 4 de la mañana, tus redes sociales. Por acá mis redes sociales en Instagram, arroba KaOzuna07. Arroba Héctor Medina TV, si usted quiere mandarle un mensaje particular a mi querida Ozuna. Señores, ¿dónde nos vamos a trasladar? A ver. Con Cindy Pita, que continúa con más información con nuestro pastor, Eferson Pérez. Gracias, muchachos. Nosotros continuamos con el tema tan bonito de la mañana de hoy, el efecto mariposa en este segmento que nos acompaña a lo largo de nuestra programación Despertar con el licenciado pastor Eferson Pérez. Así es, Cindy. Muy emocionado. Vaya manera de comenzar la Navidad. Efecto mariposa. Eso estamos hablando hoy. Este meteorólogo descubrió cómo un suceso tan insignificante, Cindy, y toda Venezuela, como el aleteo de una mariposa, puede causar un viento que cambia el clima a kilómetro. Y la moraleja de eso es que nosotros también así es la vida. Tan efímera, que hay decisiones tan pequeñas que pueden cambiar de manera drástica nuestro destino y nuestro futuro. Y para eso, hemos en esta parte de la revista, tenemos una invitada que es la licenciada, Alida Espinosa, y quién mejor que ella, Cindy, que maneja una fundación maravillosa, fuente de vida, que nos pueda decir esa importancia, ¿no?, de esas pequeñas decisiones, cómo hacer. Y te dejo, Cindy, para que seas tú la que hagas la primera pregunta. Antes de hacerle la primera pregunta, vamos a darle la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, licenciada Alida Espinosa. Bueno, buenos días, Venezuela. Es un honor, un placer estar aquí. De verdad, impactada con el tema Efecto Mariposa. He entendido que la vida consta de decisiones a diario, todo lo que explicó el licenciado Erfeso. Y he entendido, pues, que no somos víctimas. De adultos no somos víctimas. Solo debemos saber tomar decisiones. Decisiones correctas. Decisiones correctas que nos llevan a nuestra excelencia y, por supuesto, al éxito que queremos lograr. Pero yo quiero saber, por supuesto, según tu experiencia, ¿cuáles son, quizás, esos pequeños cambios que nos ayudan a tomar una gran diferencia, sobre todo a las personas a las que ayudas? Especialmente cada día estar agradecido. Porque no hay nada como el agradecimiento, porque valoramos todo. Y sobre todo en este inicio de la Navidad aquí en Venezuela, es un clima de esperanza. Y nos unimos a ese mover y cada día provoca despertarse. Provoca y, sobre todo, disfrutar lo que realmente tenemos en este hermoso país, Venezuela. Felicidades a todos en este inicio de esperanza que nos pone conectados como familia. Es un ambiente muy hermoso. Y las decisiones, pues, que nos lleven día a día. Día a día enseñamos a saltar las dificultades. A enseñarles que las dificultades nos enseñan, como quizás el efecto mariposa. Hay una película que trata sobre eso. Dice que algunos querían ir al futuro para, perdón, al pasado para arreglar su futuro. Sin embargo, es imposible para el ser humano. El ser humano debe entender que cada día de su vida fue importante. Y que todos los que vivimos en el pasado nos han formado para lo que somos hoy. Por lo tanto, si alguno tuvo una mala experiencia, en la fundación les enseñamos a aceptarla y a entender que es un instrumento para ayudar a otros de los que posiblemente puedan haber sucedido el mismo problema. Ahora que tocas ese tema de la fundación y por eso quisimos que fueses tú, Alida, tu experiencia, eres licenciada. Sabes tratar el tema y abordar el tema que tiene que ver con las decisiones. Porque tú manejas jóvenes, manejas gente indistintamente a la edad. Y los guías, los ayudas. De hecho, yo siento decirlo. Venezuela, una de las características del venezolano es esa. La ayuda al prójimo, ¿no? Pero tú estás más de cerca y cuáles son esas cosas que has podido detectar, porque en una sociedad tan cambiante, cuáles son esas cosas que tú has podido detectar para ayudar a una persona a salir de ese estado del síndrome de Solomón, como hablábamos en la primera parte. Ese estado que no te deja. Tienes miedo a tener éxito. ¿Cómo tú sacas? ¿Qué herramientas hay para agarrar a una persona y ponerlo a decidir hacia el éxito? Yo, principalmente, enseñarles la identidad, de dónde viene, su familia, su nación y lo que tiene. Porque cada ser humano, a veces los padres tratamos de formar a los hijos a mi forma, pero cada hijo tiene una forma. Viene con un diseño. Ese diseño hay que enseñarles a ellos a encontrarse con ellos mismos, porque nadie da lo que no tiene. Quizás yo le exijo a unos muchachos algo que ellos no tienen y se frustran en el camino. Pero cuando tenemos esa identidad, la identidad me define, define mi vida y encajo en el propósito que Dios tiene para mí. Eso es esencial para todo ser humano y especialmente a los que se vienen levantando, a los jóvenes y niños. Qué lindo, impresionante. Dijiste algo bastante bonito y es que nadie da lo que no tiene. Nosotros, los seres humanos, damos lo que tenemos en nuestro corazón y al final, sin esperar nada a cambio, nos conectamos con estas cosas tan maravillosas, porque el corazón es el que siempre hace las acciones. Y hablando de esto, yo quiero que identifiques algún momento a lo largo de tu trayectoria que haya sido bonito en tu influencia en otras personas y cómo ha cambiado la vida de esas personas. Bueno, he vivido un momento bastante fuerte en decirme a alguien que vaya a visitar a su mamá, porque su mamá cayó preso a un muchacho. Y fui a visitar, me dijo, lo único que quiero saber es por qué mi mamá me dejó. Porque a la edad de dos años se marchó con mis otros hermanos y me dejó y vivía cerca de un basurero. No pude estudiar porque no tenía los zapatos correctos y se burlaban de mí. Y ahora cae preso y me dice que él cree que va a morir, pero necesita ver a su mamá. Fui a buscar a su mamá y su mamá me dijo, él salió de mi vida hace tiempo y no puede volver a mí. Y yo fui al muchacho y simplemente le dije, no la encontré, pero yo soy tu madre. Y en el momento que lo iban a trasladar a una prisión, lloró, era una persona muy conocida. Se arrodilló delante de policías y cosas y le decían, no te conocemos de esa debilidad. Y él me dijo, pero esa es mi mamá. Y me decía, es mi mamá. Y de verdad, bueno, hay cosas muy maravillosas cuando vemos que las personas se transforman en seres sociales adaptados a una sociedad que quizás los marcó por algo. Pero pienso que hoy en día hay muchas ayudas aquí en Venezuela, gracias a Dios por todas esas fundaciones. Y le digo a todos que ayuden y apoyen a todas esas fundaciones que tienen como meta ayudar a una vida mejor. Es impresionante porque hay que resaltar las cosas buenas que están sucediendo en el país. Y tú te has dedicado a esa linda historia, conmovedora, y que es una realidad del mundo, del planeta. Los seres humanos necesitamos en algún punto de la vida cambiar. Tú decidiste dedicarte a esto. Pero hablábamos fuera de cámara que incluso arrancando ahora la Navidad, en este mes de octubre, tienen un plan de oración por el país, de rezar, de todo, como lo quiera llamar cualquier religión. Pero explícanos qué es lo que tienen ahora. Bueno, tenemos una vigilia profética por Venezuela. La hemos hecho ya cuarta vigilia profética por Venezuela. Y allí iniciamos con gaitas alusivas a la Navidad, música, baile, jóvenes. Y sobre todo, van muchas personas de toda clase, religión, de todo, porque lo hacemos en una plaza. Y allí, pues, Dios nos ha hablado, nos ha hablado. La primera fue en el 2021, nos dijo, el 25 de junio, nos dijo, en 100 días nace la vaca gorda para Venezuela. El año pasado nos dijo que el 13 de noviembre la maldición dejó de ser. Y este año esperamos que Dios respalde su palabra que tiene para ese día. La tenemos guardada para el 4 en la vigilia profética por Venezuela, desde Acevedo, de Venezuela para el mundo, mejor dicho. Muchísimas gracias, licenciada Alida Espinosa, por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias por brindarnos esta buena información. No sé si tendrá algunas redes sociales donde la gente pueda comunicarse para asistir a este gran evento. Bueno, sí, tenemos arroba FDB, Iglesia de la Calle 18, y arroba FDB, Fuente de Vida. Arroba Eferson Ministries, 0412-399-7492, y Efecto Mariposa, tiempo de tomar decisiones, Venezuela. Así es, Pastor. Usted nos va a acompañar a lo largo del programa con este excelente tema, Efecto Mariposa. Si te quedaste conectado con nosotros, no te despegues, porque puedes ir a preparar tu cafecito y tu desayuno, porque ya volvemos con más de TVS en la mañana. ¡Vamos con más de TVS en la mañana, y arrancó nuestra temporada! ¡Ven a la vida y a mi querida Fabi, Fabi, Fabi! Señor TVS Venezuela, me encuentro acá en el Rincón del Sabor, porque estamos con Simón, el chef invitado de la mañana de hoy. Vamos a conocer un poco más, ¿qué ha hecho Simón con estas canoas de calabacín? Ahorita me encuentro cortando la tocineta, porque ya tenemos que empezar a hacer el relleno, ya yo piqué la tocineta en trocitos, como usted quiera, y ahora ya el sartén está calentando, y le vamos a agregar una, dos, tres, cuatro cucharaditas de aceite, en este caso, este es de oliva, no de olivia, sino de oliva. ¡Cuál chiste! Colocamos la tocineta, a que vaya soltando y desprendiendo toda su grasita. Mientras eso va sucediendo, lo otro que vamos a cortar es la cebolla. Antes de que el señor TVS me diga, que le hablen italiano, esta se llama chipola. ¿No es juliana? ¿Qué? No. La cebolla cortada en juliana. Vamos a cortar en juliana y después vamos a hacer un brumois. ¿Chipolo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Un brumois. Brumois. ¿Qué quiere decir? Un cuadrito chiquitico, más nada. ¿Cuadrito chiquitico? Sí, repicamos. ¿Conterior? Así, porque recuerden que es un relleno el que vamos a hacer, y todo va a ir cortado muy pequeñito, muy menudo, al igual que el pollo. El pollo va también cortado en dados. ¡Ay, esto se ve delicioso! Mira, por ahí estoy viendo pollo, por ahí estoy viendo queso parmesano, por ahí estoy viendo ajo, que estoy segura de que le va a tocar, le va a dar ese toque delicioso a esta receta. Víctor, tus redes sociales. Víctor, me cambió el nombre, me cambió el nombre. ¡Víctor, no! ¡Ay, Simón! ¡Dios mío! Lo que pasé que estoy... Víctor es su novio, es su novio, es su novio. ¡Ya se descubrió, ya se descubrió! ¡Arroba, aquí cocina Simón! ¿Arroba? ¡Aquí cocina Simón! ¡Aquí cocina Simón! ¡No se me va a olvidar nunca! ¡Arroba Fabita Vegas en Instagram y en TikTok! ¡Aquí cocina Simón! Realmente eso tuvo un efecto mariposa con ella. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La determinación de una decisión para cada uno de ustedes. Totalmente. Y además, que yo considero que tú eres el otro pastor. No, padre, no se preocupe, no se preocupe. ¡Cuidado, pastor! Templo la estudio. No, pero es que siempre, a propósito, en la iglesia y en la vida cotidiana siempre se habla de esta historia. Y me encantaría resaltar, yo sé que usted viene con otras reflexiones, pero principalmente esa mujer del flujo de sangre. Claro, porque primero que nada la Biblia es el manual de instrucción del hombre. No es un libro religioso, es un manual de instrucción. No tiene nada que ver con religión. Ahí está nuestro manual de funcionamiento en la vida. Y claro, el efecto mariposa de este gran meteorólogo... ¡Ay, ya se me trabó la lengua! No, no se preocupe, pastor. Él descubrió de manera accidental eso. Porque él estaba haciendo un programa para predecir el tiempo. Y al redondear en el algoritmo, una milésima de segundo, él descubre que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa, puede la mariposa aletear en Australia y cambiar el clima aquí en el continente americano. Y la transformación que también tiene la mariposa, ¿no? Total, total, la metamorfosis que tiene que sufrir. Ahora, ¿con qué lo pegamos con nosotros? Las pequeñas decisiones, las pequeñas cosas que hacemos. Esa mujer tuvo que vencer los parámetros culturales. Una mujer con flujo de sangre no podía acercarse a un hombre, menos tocarlo. No podía estar en la sociedad, no podía llegar a donde estaba Jesús. Pero ella tuvo que vencerse. Y así es la sociedad de hoy. La sociedad de hoy nos obliga a un patrón. Nos obliga a decidir. Por eso yo hablaba en días pasados, la mediocridad tiene compañía, el éxito es solitario. Si tú quieres tener éxito en una sociedad que te exige que expliques tu éxito, tienes que ser diferente. Tienes que salir de los moldes y vencer. Así es, mi queridísimo pastor. De verdad, buenos días. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Yo, como siempre, agradecida de poder compartir este segmento junto a usted. Ya que estamos hablando de este tema tan importante, yo quisiera saber cómo manejamos allí el temor y las decisiones. Porque si yo tengo temor, ¿cómo hago entonces para tomar una buena decisión en cuanto a algún tema? O a alguna situación, perdón. Ahí es donde entra lo espiritual, querida Carla. Porque lo espiritual te da el equilibrio. Porque es natural que tengamos miedo a tomar decisiones. Lo que no es natural es que el miedo conduzca el auto que te lleva hacia tu futuro. Los valientes tienen miedo, pero el miedo no los domina. Los valientes con miedo actúan. Los grandes exitosos de la tierra siempre han tenido miedo. Los atletas de alto rendimiento se han encontrado en ese punto en donde tienen que tomar la decisión, la determinación, como decía Héctor. Y ahí está el miedo, solo que el miedo no conduce su auto. ¿Y cómo haces para controlar que el miedo no tome el auto que te lleva al futuro? Definitivamente lo espiritual es Dios, es la fuerza interna. Porque tú puedes pelear con lo externo, pero contigo mismo, ¿cómo peleas sin Dios? O sea, tienes que reconciliarte contigo mismo para descubrir en qué estás fallando y cuáles son los miedos que te están impidiendo tomar decisiones que vayan en pro de tu futuro. Claro que sí, es que hablamos, Pastor, en ese efecto mariposa y pensamos o evaluamos en lo bueno y lo malo. Quizás cualquier acción me pudiera dar miedo, como comentaba Carla, y eso puede tener a traer algo peor. Entonces, ese consejo para esas personas que creen que están seguras de las cosas que están haciendo bien y que esa acción va a cambiarle la vida por completo. Tiene que haber un cambio de mentalidad, porque el problema es la mentalidad. Cuando tú tienes una condición, la condición puede ser tratada. Cuando es mentalidad tiene que entrar Dios. Cuando es mentalidad tiene que entrar Dios porque está en tu mente. Tienes que haber una reingeniería de tus pensamientos, de tu manera de pensar. Y aprovecho para... Sabes que soy un picoteador de la literatura, ¿no? Y hay un hombre llamado Christian Andersen, danés, escritor de historias infantiles. No sé si ustedes han oído la historia del traje del rey o del rey desnudo, hasta películas. Hay películas de Hollywood acerca de esto. Y se trataba de un rey, tú sabes, narcisista, orgulloso. Tenía un montón de personas que le aplaudían todas sus cosas. Y de repente en la historia aparecen dos timadores, tapadores, sastres, que dijeron, ya sabemos cómo sacarle real a este rey. Y ellos le dijeron al rey, podemos confesionarte un traje que nadie lo tiene en la sociedad de hoy. Es un traje con tela invisible y con hilo invisible que solo lo ven los puros de corazón. Los que no ven el traje son torpes y no son puros de corazón. Y el tipo dice, bueno, genial. Comienza a confesionar el traje, dándole un poquito de vida a la historia. Al rey un día viene, ¿y cuánto falta? Y el tipo dice, no, ya está listo, lo puedes ver. Claro, el rey tenía que decir que sí, porque si decía que no, iba a quedar frente a toda su gente como una persona torpe. Y bueno, y todos los que estaban con él le preguntaron, ustedes pueden ver el color del traje, ¿qué les parece? Y todos decían, oh, magnífico, perfecto. Bueno, llegó la hora de exhibir el traje, se coloca el traje, sale a la calle, está desnudo. Pero como todo el mundo tiene que decir que sí, vio el traje, toda la sociedad tenía que decir lo mismo para hacer sentir bien al rey. Hasta que apareció en la historia un niño y el niño grita, oh, el rey está desnudo. Y la gente comienza a reírse. Y seguido de eso el rey se da cuenta que ellos habían visto lo mismo que él, que no había ningún traje. Moraleja del cuento. Nosotros tenemos que ser como niños, Romina. Tenemos que pensar como niños. Para poder tener éxito en la vida tú tienes que volver a nacer. Romper los estereotipos, romper con las barreras que te impone la sociedad y ser tú misma para poder vencer. Wow, interesante, pastor, la reflexión del día de hoy. Hoy, pero me quiero sumar a esto porque por allí dicen que el tren de las oportunidades pasa solamente una vez. En pocas oportunidades, dos veces. ¿Qué les podemos decir a esas personas, a esos televidentes que están conectados junto a nosotros en la programación de TV en la mañana que han dejado pasar ese tren de oportunidades y se han arrepentido? Y que ahora, hoy por hoy, quizás están esperando esa segunda oportunidad, aún no aparecen. ¿Y cómo le decimos a ellos para que se preparen para tomar esa decisión determinante? Es un buen punto casi finalizando el año, que yo no lo llamo un fin de año. Para los que caminan hacia el éxito, cuando se acercan a esta fecha, este es el comienzo de algo. Dios tiene varios génesis, Dios no tiene un solo génesis. Y la vida es como el surf. El surf, las olas, como tú dices, del tren y las olas llegan una sola vez. La vida es la ola, la tabla es el carácter de la persona. Si dejaste pasar el tren o dejaste pasar la ola, tienes que conseguir dentro de ti esa fuerza interna que es Dios. Porque Dios no tiene un solo génesis. Dios tiene muchos génesis, pero la cuestión es que lo necesitamos porque los génesis vienen con caos. El manual de instrucción Héctor dice que cuando comenzó la tierra estaba en caos, desordenada y vacía. Por eso a veces el desorden en nuestra vida. Y el caos es la señal de que viene un nuevo comienzo y que viene una nueva etapa para nuestra vida. Así que no te rinda, definitivamente espera esa ola porque te va a volver a llegar una segunda oportunidad. A propósito del caos, voy a leer exactamente qué quiere decir el efecto mariposa. Y dice que indica que pequeñísimas variaciones pueden parecer quizás inocuas. Con el tiempo generan enormes cambios, generando una sensación de caos. A propósito del caos, ¿cómo hacemos cuando estamos pasando por esos procesos donde no vemos la luz del túnel y que realmente estamos encerrados dentro de ese ascensor oscuro y que realmente no encontramos solución? Hay un caos que lo ocasionaste tú por las decisiones o por las cosas que no decidiste. Pero hay un caos que viene de Dios. En donde Dios te pide un cambio no porque estás mal, sino por lo que te quiere entregar. Ahora, ¿cómo conocer de qué tipo es el caos que estoy viviendo? Por eso necesitamos el punto de equilibrio. Es el punto que hablábamos fuera de cámara, que tú decías que la mariposa en tormenta tiene que detenerse. Porque si sigue puede perder su vida y hablando del efecto mariposa, el aleteo de sus alas puede dejar de causar el viento que cambia el clima. Mira todo eso, profundo, ¿no? Pero nosotros tenemos, Cindy y queridos Ancla que están conmigo acá, tenemos que hacer un par en nuestra vida. Encontrar el punto de equilibrio, que no es una religión. El punto de equilibrio definitivamente es encontrar ese punto que es Dios. Es un punto de inicio. Es un punto donde tú te das cuenta, te reconcilias contigo mismo y tú dices, estas son las cosas que tengo que cambiar. Pero no de la perspectiva de que estás mal. Las tienes que cambiar por la magnitud de lo que Dios te quiere entregar. Y es así como podemos ver en medio del caos una luz. Al final del túnel siempre hay una luz y esa luz es Dios. Esa luz es Dios como lo acaba de decir Pastor y Licenciado Eferson Pérez. Gracias por brindarnos este bonito conversatorio y sobre todo conectarnos con estas bonitas enseñanzas. Me gustaría que compartiera sus redes sociales nuevamente y sus puntos de contacto. Arroba Eferson Ministri 04123997492. Ánimo Venezuela, tiempo de tomar decisiones. Tiempo de tomar decisiones y sobre todo tiempo de seguir Arroba TV en La Manana. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa porque vamos a continuar a lo largo del programa con el Licenciado y Pastor Eferson Pérez. ¡Gracias! 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 a las mujeres venezolanas, a las emprendedoras que nos están viendo a través de las pantallas de TV en la mañana para que se sientan más seguras de sí mismas y también más empoderadas. Para hoy nuestro panel, nuestras chicas, nuestras favoritas, porque son favoritas de TV en la mañana y además fashionistas al habla. Ellas son Susana Mora, Maybel Salazar, Carol Varela. Para hoy nuestra querida Gaby está teniendo otros asuntos personales, pero no nos pudo acompañar. Yo sé que nos está viendo allí a través de las pantallas de TV. Buenos días, mi caro. Venezuela, buenos días. Por supuesto, tu sección favorita, Chica TV. Para ti, mujer, que estás allá en casita y quieres enterarte de todo lo que está en tendencia y moda, no te preocupes, aquí estamos para ayudarte y guiarte en ese camino para que te empoderes y seas esa mujer venezolana que nos identificamos por ser las mujeres más bellas del mundo. Y el que diga lo contrario, muchachas, no sabe sobre historia de las coronas del Miss Universo. Muchísimas gracias, Carol. Espectacular. Otras que han visto muy empoderadas. Maybel, buenos días. Muy buenos días, mi Venezuela, querida chica. Buenos días. ¿Cómo se encuentran la mañana de hoy? Yo por aquí, como siempre, con las mejores vibras como cada miércoles para traerles a ustedes material en tendencia. Este es 2024 y por aquí les voy a recordar mis redes para que me sigan allá en casita, arroba, soylaveba.sm, para que me sigan en Instagram y también en TikTok. En Instagram y en TikTok, definitivamente la comunidad 2.0 está más que activa. Otra que está activa es Susana Mora. Buenos días, Susana. Buenos días, mi Fabi. Mi Fabi fabulosa. Buenos días, chica. Las extrañé un montón. Buenos días, Venezuela. Gracias por acompañarnos una vez más en su segmento Chica TV renovado. Aquí en el estudio, chicas, huele a Navidad. Yo espero que ustedes en casita también estén preparando esa Navidad de 2024. Les recuerdo mis redes sociales para que me sigan como arroba susanamora.tv. Bueno, vamos a hablar, Venezuela, de un tema que está en tendencia. Y además, yo creo que todas las mujeres venezolanas no podemos salir de nuestras casas sin unas buenas cejas. Cejas que dentro del mundo de la belleza ha cobrado gran importancia, ya que no solo marcan el rostro, sino que también nos hace tener una gran armonía facial. Así que vamos a conocer cuáles son esas tendencias en cejas, chicas. Pues sí, Fabi, si vamos a hablar de tendencias de cejas, yo quiero hablar de esas tendencias o las cejas deseadas de todas las mujeres venezolanas, como son esas cejas arqueadas y pobladas. Como ustedes saben, chicas, yo soy amante de las cejas pobladas, las uso, tengo mis cejas arqueadas, pero yo sé que ustedes en casita conocen las cejas pobladas gracias a la modelo influencer venezolana Isabela Ladera, quien fue quien puso esas cejas en tendencia en el mundo entero. Le hacen ver esa mirada penetrante, esa mirada perfecta. Incluso yo siento que su cara se ve mucho más angelical. Y si usted quiere tener unas cejas como la de Isabela Ladera, siga mis consejos porque yo estoy en el proceso. Déjese crecer las cejas, no se las saque constantemente y después busque a la persona adecuada para que le haga la forma correcta. Chicas, para hablar de cejas, yo quiero conversar con ustedes un poquito de si a ustedes les pasa igual que a mí. Señores en casita que nos están viendo, yo me maquillo las cejas, me las saco, me las pongo semipermanente y no me quedan iguales. Y yo dije, voy a investigar por qué razón las cejas no quedan iguales. Y en mi investigación he definido que las cejas son hermanas, pero no gemelas, señores. Y las diferencias de nuestras cejas son las que nos hacen ver ese rostro angelical, único y diferente, intransferible de cada uno de los seres humanos. Mis Susi, chicas, yo en mi opinión considero que las cejas son... La forma de las cejas nos la dan según las facciones de nuestro rostro. Para esto tenemos especialistas que nos evalúan y nos dicen cuál es la forma que se nos va a ver mejor, cómo vamos a resaltar mejor nuestra personalidad, porque las cejas son el marco de nuestra cara, chicas. Yo hoy les voy a hablar de la forma de las cejas redondeadas. Estas son bastante delicadas, bastante finitas, y esta nos va a hacer suavizar más las facciones, nos van a dar, añadir ese toque bastante dulce que nosotros tenemos. Las cejas redondeadas van ideales con los rostros angulosos y también definidos porque son bastante curvas y delgadas. A la hora de maquillarnos vamos a lucir bastante delicadas, bastante naturales y con armonía facial. Fíjense que la mirada, si hablamos de la mirada, lo que predomina son las cejas. Por supuesto, a mí me encanta una mirada que sea bastante llamativa, intensa, cautivadora. Yo por lo menos soy fanática, como lo puedes ver, de las cejas gruesas y totalmente rectas. A mí me fascina porque son bastante versátiles también, están bastante modas, porque eso de tener la mirada suave, ya no se ve solo en los tiempos de antes, que las mujeres querían tener una mirada más tierna. Pues no, hoy en día queremos vernos bien empoderadas y bastante, ¿cómo se podría decir? Espectaculares, bellas, de todo un poquito. Un poquito fabulosa, por supuesto, Maybel. Pero sí, las cejas totalmente rectas hoy en día son lo que predomina y te las súper recomiendo para ti. Tú sabes que eso de las cejas rectas, las maquilladoras la colocan muy en tendencia, porque ellas quieren hacer el diseño de cejas para que el estilo de maquillaje, dependiendo, pueda verse mejor. Y muchas veces las he visto cortarse un poco, bueno, por acá, como la mitad de la ceja, para ellas tener el diseño de la colita de la ceja, valga la redundancia, como ellas lo quieran. Así que por eso es que lo de las cejas rectas sé muy bien, porque a mí también a veces me gusta, no, no las coloques la colita hasta abajo, sino déjala más arriba para que la mirada se te pueda ver más realizada. ¿Y qué opinan de las cejas laminadas? Por allí estuve viendo que, bueno, es un líquido que te colocan para colocarlas totalmente uniforme y que estén hacia arriba y que se vean peinadas o naturales o hacia arriba. O Susana, ¿tú te has hecho el laminado de cejas? Siempre. Yo soy amante de las cejas gruesas y el laminado de cejas es como una semipermanente que te haces en los vellos de las cejas, te las levanta totalmente y así se ven mucho más gruesas. Yo soy amante de esas técnicas, además que se ve bastante natural y las puedo usar un poco despeinadas. Fíjense que yo voy a hablar del pro y los contra de este tipo de técnicas porque sí, se ve bastante natural, bastante bella. Soy fanática también, me las realizo, pero chicas tienen que estar al pendiente porque estas técnicas a veces pueden ser bastante perjudiciales para nuestras cejas, ya que al tanto... A colocarle tanto tiempo... Tanto gel, ponerle, prensarlas tanto, esto puede hacer que se les caigan los vellitos de las cejas y ninguna quiere quedar calma de las cejitas, así que ya lo saben, no se lo realicen todos los días, intenten hacerlo con días intermediarios, de repente con los meses, pero no todos los días porque puede ser bastante perjudicial. No, regularmente esa técnica se utiliza una vez al mes, pero yo me la tiendo a hacer dos veces al año para que mis cabellos estén ahí, mis vellos estén fortalecidos, porque tiende a tumbarlos mucho. Chicas, en mi opinión, no me gustan esta técnica de laminado de cejas, creo que me gustan más las cejas bastante definidas, porque me gusta que resalte mis acciones, no me favorece, creo que porque tengo pocos vellos, me gustan más otras técnicas de laminado de cejas. Bueno, pero hablando de los cuidados de las cejas, vamos a ver qué nos tiene nuestra queridísima Abril Fonseca. Así es, Fabi, aquí les habla Abril Fonseca, que le vamos a dar un dato curioso sobre las cejas. Las cejas, ¿saben que también tienen que tener un cuidado personal así como en el rostro? Claro que sí, ¿saben por qué? Porque también tienen una técnica de cuidado que es la depilación, los recortes y algunos productos que nos ayudan a prevenir las irritaciones. Además, que las cejas cumplen con un papel importante en el rostro que ayuda con el cuidado de los ojos, con el sudor ante cualquier infección que pueda causarte. Me pueden seguir en mis redes sociales como Arroba Abril Fonseca y también como Abril Fonseca Piso 008. Aquí se los dejo, Fabi. Gracias, Abril. Sin duda alguna, esos cuidados de cejas son muy importantes porque también es como que nos ayuda a tener nuestro rostro en armonía. Yo me voy a quedar por acá con las chicas para hablar un poco más de esos cuidados y esas tendencias en cejas mientras Venezuela no te despegues de nuestras pantallas porque ya venimos con más de Chica TV. Venezuela, seguimos con más de Chica TV totalmente renovado. Recuerden nuestro punto de contacto que es el 0412-399-1325 porque quiero acotar que ya se realizó la rueda de prensa para presentar la quinta temporada de Chica TV. Así que si tú quieres pertenecer al staff de animadores del segmento de Chica TV 2024 totalmente renovado, no olvides llamarnos o escribirnos al 0412-399-1325 porque está el proceso de inscripción abierto para la quinta temporada de Chica TV donde vas a poder aprender animación, modelaje y muchísimo más de la mano de grandes profesionales de la televisión venezolana. Nosotros seguimos con el tema de las cejas y el cuidado de las cejas, sobre todo estas técnicas que están en tendencia, técnicas que tienen características y beneficios que nos aportan a nosotros las mujeres venezolanas de acuerdo a nuestro rostro para poderle dar esa armonía. Chicas, ¿qué me tienen? Así es, Fabi. Si vamos a hablar de técnica, yo quiero mencionar una de las más usadas por las mujeres en el mundo entero como es la micropigmentación. Esto es un maquillaje semipermanente que ayuda a corregir las cejas irregulares. Por eso es que es tan usado por todas las mujeres porque recordemos que a veces hay vellitos que no nos crecen en ciertas zonas y la micropigmentación nos ayuda muchísimo. Además, que tiene muchas técnicas, como la pelo a pelo, incluso te simula cada cabello. Tiene la micropigmentación sombreada, pero hay una en especial, chicas, que yo quisiera realizarme, que es la micropigmentación difuminada, porque eso te deja las cejas del claro al oscuro. Se ve espectacular. Yo me lo he realizado con sombras, con maquillaje, y se me ve muy bien. Quisiera probarlo en micropigmentación, porque imagínense lo que será despertarse cada mañana con las cejas hechas. Yo cuando me maquillo, en lo más que duro Venezuela es haciéndome las cejas. Imagínense lo divino que sería despertar cada mañana con tus cejas realizadas, con tus cejas hechas. Imagínense el tiempo que nos ahorraríamos. Recuerden que la micropigmentación dura de un año a dos años, chicas, así que yo creo que deberíamos probar la micropigmentación. ¿Ustedes la han probado? Chicas, sin duda existen diversas técnicas para realizar la forma de nuestras cejas. Yo les voy a hablar hoy de la técnica del microblading, que es una técnica básicamente de maquillaje, donde se realizan pequeñas incisiones para simular el vello natural. Esto de verdad se ve real, se ven bastante realistas las cejas, puesto que a veces no tenemos como que vellitos en ciertas zonas, y los expertos se encargan de hacernos un diseño y rellenar esos espacios donde no tenemos muchos vellos para darnos volumen, para que las cejas se vean más pobladas, para mantener el arco de nuestra cara bastante luminoso. Lo mejor de esto es que el microblading es una técnica que es semipermanente y cada seis meses podemos hacer un retoque para mantenerlo, porque nada mejor, chicas, que acostarnos a dormir, levantarnos y tener estas cejas hermosas, fabulosas, vernos súper lindas, creo que es una de mis técnicas preferidas. Fíjense que en la época de los 2000, hace años atrás, cuando, no sé si ustedes conocieron esta tendencia de cejas, ¿tú la conociste, Fabi? Bueno, dependiendo, porque había una que estaba finita, esa misma tendencia. Ese tipo de cejas ya se fueron de moda y muchas mujeres cayeron en esta tendencia que hoy en día se arrepienten por decir, wow, mis cejas, ¿cómo puedo volver a ser las gruesas? ¿Cómo puedo volver a mis cejas y que sean más predominantes? Te tengo la solución. Tú tienes el problema, yo te traigo la solución y es por eso que voy a hablar sobre el micro shading. Ustedes dirán, pero microblading, el que comentó Maybel, o micro shading, ¿cuál es mejor? Pues, dependiendo de lo que tú quieras. También es el mío, Maybel. Así que, bueno, dependiendo de lo que tú quieras, si quieres algo más natural, yéndote a ese mood un poquito más versátil, de repente para todos los días, está perfecto el microblading. Pero si tú eres una chica que está en este mundo, de repente el modelaje, la televisión, eres una chica que le encanta maquillarse, el micro shading está diseñado para ti. ¿Por qué? Ustedes dirán, ok, te comento, el micro shading es una técnica de maquillaje de cejas. Es literalmente como si te hubieses maquillado las cejas. Ahí mismo tienes un maquillaje en cinco minutos y puedes irte y estar completamente lista y bella. En lo personal, a mí me fascina y voy a realizármelo próximamente por acá para que ustedes vean qué tal. Maravilloso. Cuidado con estas chicas que sí, señoras y señores, vamos a darte esos tips para que tú que estás ahí en casita puedas lucir mejor y bueno, totalmente estos tips con mucho cariño y con mucho amor para todas las mujeres venezolanas. Otra que nos tiene muchísimo más información es Michelle Ordóñez. Hola, hola a todas mis chicas que no se pierden Chica TV Renovado. Mi Fabi, muchísimas gracias por permitirme el pase. Ustedes saben que son mis amigas íntimas, por eso siempre les traigo lo mejor. Hoy les daré algunas técnicas para depilarse su ceja y como siempre les traigo un top 3. Hoy no será la excepción. Top 3 depilación con pinza. La depilación con pinza es un método que nos deja un acabado súper natural. Consiste en arrancar el vello individualmente. Esta técnica me encanta para las chicas que no les gusta verse extravagante y siempre quieren verse natural. Top 2 depilación con hilo. La técnica de depilación con hilo es un método preciso y eficaz para darle forma a nuestras cejas. Consiste en usar un hilo de algodón a atrapar y arrancar el vello no deseado. Esos vellitos que están por ahí atravesados. Esta técnica es un poco dolorosa pero nos deja las cejas pulidas y súper limpias. Y en el top 1 se encuentra la depilación con cera. La cera es el método más popular para depilarnos las cejas. Consiste en usar cera caliente o tibia en el lugar a depilar luego arrancar rápidamente junto con el vello no deseado. Este es un método súper favorable porque arranca el vello desde la raíz dejando resultados duraderos y muy limpios. Así que ya lo saben estos fueron nuestros top 3 en técnicas para depilarnos las cejas. Un saludo a mis patrocinadores oficiales arroba nonnamiares arroba talento en positivo y arroba hotel gran paraíso. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba michelpisoordóñez con doble zeta al final para darte algunas técnicas sobre todo lo que está en tendencia. Un saludo para mis chicas TV los dejo contigo Fabi. Gracias Michelle por esas técnicas para depilar las cejas nosotras contentas y encantadas porque además queremos hablarles a toda Venezuela un poco sobre cuál es la técnica con la que nos caracterizamos. Carol. Yo por lo menos me caracterizo con la técnica micro shading se los digo que de verdad es una maravilla creada por el hombre porque estas cejas van a ser espectaculares para ti mujer que quieres salir y estar lista en 5 minutos y tener unas cejas perfectas me quedo totalmente con esta y con las cejas gruesas porque una mirada predominante e intensa es lo mejor que podemos tener. Maybel ¿con qué técnica? Bueno Maybel tienes las cejas un poco más delicadas pero te atreverías a realizarte alguna de estas técnicas antes mencionadas. Bueno Fabi yo creo que me realizaría la técnica del micro blending porque me gusta que son semi permanentes que nos van a mantener siempre las cejas maquilladas como quien dice y si me atrevería a hacerme las cejas son un poquito finitas pero por eso quisiera darle más volumen Maybel está en la tendencia de los 2000 pero que a ella le queda espectacular porque ella tiene el rostro bastante finito y me encanta. Es más definido es más sutil entonces las cejas son más delicadas. Chicas recuerden que yo soy bastante seria y me gusta a mí mis cejas así atajas a los 2000. Este tipo de cejas regularmente te hacían ver la cara un poco triste y no es el caso de Maybel Maybel se ve totalmente alegre la diferencia de la fisonomía del rostro porque fíjense que por ejemplo Fabi que tiene rasgos un poco más fuertes le quedan espectaculares las cejas más gruesas por ejemplo a mí también me gustan bastante esas cejas a Susa le quedan también unas cejas gruesas espectaculares por eso les recomendamos siempre vayan con un especialista y pregunten que queda bien para su tipo de rostro para que queden totalmente espectaculares mi Venezuela gracias por estar con nosotros un miércoles más aquí en este segmento fabuloso de Chica TV renovado por aquí les voy a recordar mis redes nuevamente arroba soy la beba punto sm para que me sigan Susana bueno Susana está súper contenta porque yo sé que ella siempre se va a quedar con la misma técnica de cejas yo estoy feliz porque a mí me encantan las cejas pobladas las cejas gruesas Venezuela yo próximamente me voy a practicar esa técnica de microblending para ver como me queda ese difuminado yo creo que es ideal para mí porque lo que más me fastidia durante el maquillaje es maquillarme las cejas entonces creo que voy a hacer lo ideal que es hacerme mi microblending para durar mi año continuo con mis cejas totalmente hermosas Venezuela llegamos al final de tu sección favorita Chica TV renovado yo feliz de llevarles toda esta información y poder ayudarlas a ustedes mujeres venezolanas a que se empoderen y sean estas mujeres espectaculares del día a día por supuesto pueden seguirme a través de mis redes sociales como arroba carolzvarellapiso bueno ya escuché por ahí que llegamos al final de nuestro segmento sin yo antes de irme quiero despedirme agradeciéndoles a mis patrocinantes como lo es mi bella María de Lucía quien me viste la mañana de hoy también a mi doctora dermatólogo María del Rosario Ruiz esa dermatólogo de confianza mi Venezuela recuerda seguirme en mis redes sociales para que estemos en interacción por allí me puede seguir en Instagram en TikTok en Facebook como arroba susanamora.tv yo creo que deberíamos hacernos un cambio chicas totalmente radical y renovado porque estamos en el segmento de Chica TV totalmente renovado recuerden Venezuela los casting el casting está totalmente abierto para la quinta temporada de Chica TV nuestro punto de contacto 0412-399-1325 arroba Fabita Vegas en Instagram arroba soy Fabita Vegas en TikTok ya lo saben me voy a quedar acá con estas chicas para ver que me recomiendan en estos estilos de cejas mientras los chicos tienen más información al otro lado del estudio mira definitivamente Venezuela el éxito se huele y sobre todo hay que reconocer cuando un chef marca la pauta y sobre todo su familia nuestro chef del día de hoy Simón avanzo mira hay que hablar hay que hablar de tu padre historia gastronómica en Venezuela y en la televisión venezolana nuestro chef Tino quiere recordar esas recetas bastante y los canto también claro que si usted canta como su padre en la ducha en la ducha oh sole mio la 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 time from the atest time from the atest señorita Carla por favor en la canoa y cantando nuestro chef en la canoa mejor hablemos de nuestra preparación de la mañana de hoy señor chef dígame señorito para la próxima señorito últimas recomendaciones como estuvo la preparación cualquier cosa diga lo que sea antes de no quiero volver a escuchar más a Héctor bueno sencilla fácil pero no deja de ser sabrosa como les dije desde un principio segmentamos el calabacín quitamos la pulpa la retiramos con una cucharilla luego picamos todos los ingredientes empezando por la cebolla colocamos mientras picamos los ingredientes la tocineta con un poquito de aceite para que soltara esta su aroma y toda la grasa luego empezamos a colocar esos ingredientes ya picados para hacer un fondo un sofrito para luego agregar la proteína que en este caso utilizamos pollo si a usted no le gusta el pollo pero quiere utilizar carne de res usted sencillamente ve yo estoy dando la receta y ya por ahí con el olor ya se están cayendo no se vio no se vio pero bueno ya se caía no se cayó me emocioné es que esta receta de verdad se ve deliciosa estoy preocupada porque solo veo tres canoas y aquí como no no la partimos por la mitad en la familia señor te ve todo se comparte si o no si señor todo se comparte entre Romina y yo así es una recomendación y las redes sociales mi recomendación consuman vegetales por más que ahora la tendencia es consumir carne 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 no agreguen vegetales agreguen frutas una buena nutrición es no excederse porque todo en exceso es malo la recomendación es que vean todos los días te ves en la mañana y que nos sigan en las redes sociales arroba aquí cocina simón Dios mío Ozuna tus redes sociales por acá mis redes sociales en Instagram arroba acá a Ozuna 07 y en TikTok arroba carlapisozuna07 por acá arroba José Gregorio oficial en todas las plataformas digitales y última recomendación mosca donde pisan uy Dios mío muy bien cuidadito quiero comentarles que vamos a estar realizando un casting porque estamos haciendo un evento de modelos así que por ahí por nuestras redes vamos a estar comentando y dándole muchísimas más información arroba Romina Colón y arroba Fabita Vegas Venezuela ¿cuánto es el casting? ¿será que lo decimos? no, no, no que es para las redes sociales señores para las redes sociales gracias Héctor Medina gracias arroba Héctor Medina TV José Gregorio arroba José Gregorio oficial en todas en todas las plataformas en todas las plataformas y de las rojas TV en la mañana la cita es con nosotros mañana puntual a las 9 de la mañana porque esto fue mi querida Venezuela TV de la mañana chao, 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 chao nos vemos mañana chau, chao, chao chau, chao, chao chau, chao, chao y es que mi querida cuando suena bien suena tan, 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 tan no lleva piano, no lleva mago es tradicional camina descalza por donde quieras ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela